Bueno, me imagino que han visto las noticias. Se les dijo y se les advirtió. Petro sí sabía. Petro sí sabía que el narco lo estaba financiando. Petro sí sabía que los corruptos y los del Pacto de la Picota le estaban ayudando a conseguir votos. Petro sí sabía que en la campaña había irregularidades, que se estaban pasando los topes. Petro sí sabía y por eso también fue a atacar al fiscal. Petro sí sabía y por eso atacaba la prensa. Petro sí sabía y por eso estigmatizaba a la oposición. Lo que tenemos es un bandido que tiene que renunciar y someterse a la justicia. Porque lo que no podemos aceptar los colombianos es que un corrupto esté mandando el país, que un corrupto tome las decisiones del futuro de nuestra nación y tiene que responder ante la justicia. Hoy se confirma lo que se les había advertido, lo que se les había dicho, como decían los papás, se les dijo y se les advirtió. Entonces a votar bien mientras que la justicia se encarga de Gustavo Petro. ¡Gracias!